Hola, buenos días chicas, bienvenidas a mi canal, ¿cómo están? Bueno, hoy a petición de una prima, una amiga que no veo hace mucho pero pues no se maquilla mucho y quiere aprender a maquillarse les voy a comentar unas cositas y luego pues a explicar el maquillaje Ella me preguntaba que ella tiene los ojos claros, verdes y el cabello pues castaño, casi rubio Bueno, estos tipos de personas, ya lo había explicado en un video anterior, son personas de tonos fríos entonces los tonos fríos y con los colores que se puede maquillar es el básico blanco el básico negro, mate o brillante, no importa y los tonos fríos entonces estarían este morazul, puede ser una buena opción este como lila, un poco oscuro según la carta o teoría de color entonces estos tonos, los tonos fríos van a resaltar más los pigmentos verdes del iris o los pigmentos azules blanco estos tonos, junto con el rosado, rosa palo, rosa encendido son tonos que se ven muy bonitos en este tipo de ojos y de rostro y de facciones entonces se pueden utilizar perfectamente también pueden utilizar, estas sombras que les estoy enseñando son de Smart Pro también pueden utilizar estas que yo creo que las consiguen en casi todo lado son de Saison, de esas que se consiguen por catálogo estos colores se utilizarían más que todo para la noche por ser nacarados estaría el rosa, el lila, el púrpura y estos tonos en cálido estos tonos cálidos también van muy bonitos para estos colores de ojos porque los resaltan está también este azul celeste y rosado, esto es de Monré están un poquito gastadas pero se ve el tono y pues nada chicas, estos son los colores recomendados ustedes los pueden mezclar como quieran si de pronto no se saben maquillar muy bien entonces empiecen por un solo tono claro y empezar a difuminar como a continuación les voy a explicar en el video o si ya de pronto quieren atraverse un poquito más aplicar el blanco con el azul, el blanco con el rosado en una técnica que después les voy a explicar que se llama bicolor entonces pues espero les guste el video y pues vamos a ello hola chicas, bueno pues yo ya he comenzado por cuestión de tiempo he aplicado una base blanca mate que es esta de Smart Pro es una sombra blanca sin brillo lo apliqué por toda la parte del párpado móvil y fijo por toda toda como si fuera una base de sombras y luego ahora estoy aplicando este tono morazul que me gusta bastante y es también color mate entonces lo empecé aplicando con el pincel dando golpecitos en el párpado móvil y lo fui subiendo al irlo subiendo se va mezclando con el blanco y vamos a comenzar a dar círculos, 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 círculos hasta que nos dé el tono deseado si ven que les está quedando muy oscuro o mal difuminado ustedes pueden difuminar con lo que ustedes quieran y darle la intensidad del tono que ustedes deseen ¿vale? como ya difuminé y la parte de abajo quedó igual difuminada o sea que quedó con menos color lo voy a aplicar solo en la parte de abajo un poquito más de color a la parte de arriba no porque ya no queremos que ya ahí solo queremos que quede difuminado el color degradado el mejor truco para degradar es con los pinceles o con las brochas en círculos es lo más básico para degradar y que quede bien difuminado ustedes van viendo la intensidad del tono si les queda ya de ese tono bien ustedes tienen su instinto y saben que al verlo que les puede quedar bien y que no ¿vale? entonces ahorita aplico un poquito más de blanco en la parte de acá de la cuenca del ojo acá para que atraiga más luminosidad nada más un poquito nada más y así va quedando degradado entonces si notan que quedó más oscuro el morado va aclarando va aclarando hasta quedar como un lilo bueno acuérdense que ustedes pueden hacer este maquillaje con cualquier otro tono que les vaya bien este maquillaje es de día porque es mate no le he puesto luz pero si ustedes quieren hacer una variación ahorita les doy un truquito con el mismo maquillaje para que les quede más de noche y más impactante ahora vamos a aplicar el delineador para definir la mirada de los ojos es un poco complicado yo utilizo estos de plumón porque son más tiene como si uno utilizara un crayón es igual en la parte de acá vamos a hacer vamos abriendo el ojo oh esperen abriendo el ojo vamos a hacer como si hiciéramos una línea recta ya solo una línea recta en la parte de acá y esta línea la vamos a cerrar el ojo y a unir con la otra ¿lo ven? ¿para qué? para que nos dé un arco a la mirada rellenamos el espacio de las pestañas miren, se ve como va quedando acá tenemos que corregir un poquitico quitamos el exceso de esto de las pestañas porque si no no las deja después aplicar el rímel y el delineador nos da definición en la mirada ahora vamos a aplicar la pestañina para que se vea y como siempre lo he dicho la parte más importante de un maquillaje es la pestañina porque es la que le da la fuerza a la mirada entonces vamos a ser generosas con la pestañina si tienen que rizarlas primero se rizan y después se maquillan con el rímel lo ven inmediatamente le doy la fuerza a la mirada pero como notan falta algo entonces vamos a aplicar un color como morado brillante este sí es nacarado en la parte de adentro del ojo ¿para qué? para ampliar la mirada ¿ven? y ahora voy a aplicar suavemente un poquitico de negro en la parte de abajo de las pestañas sin marcar las pestañas sin pegar mucho el lápiz y pues ya pueden ver ¡oh! perdón vamos a quitar el exceso acá de la sombra que me cayó debajo le estoy haciendo así porque este ojo me quedó un trisitico más oscuro que el otro y pues obviamente no puede ser entonces vamos a difuminar un poquito más con movimientos circulares acá no sería más como pueden ver pues ya quedaría el maquillaje de los ojos abajo va degradando va degradando y arriba quedó como un lila ¿lo ven? ¿lo ven? y se ve bastante bonito entonces les estaba contando este maquillaje puede servir para el día con una pinta bien chic de pronto un poquito más clarito yo pues por lo que me voy a colocar hoy este maquillaje me va genial pero entonces les voy a dar un truquito si ustedes quieren darle una variación porque de pronto lo utilizaron para el día pero saben que la noche tiene una presentación un cóctel una salida se van a encontrar con alguien entonces le vamos a dar una variación es muy muy pequeñita podemos utilizar tonos de la misma gama tonos azules azul noche azul nacarado toda la gama por ejemplo este como es mor azul morado brillante y lo que vamos a hacer es como estamos maquilladas y hemos estado así todo el día lo que vamos a hacer es en la parte de acá solamente el párpado móvil únicamente el párpado móvil le vamos a poner un poquitico a pesar de que esta sombra es azul muy celeste pero es brillante en la cara le da un aspecto totalmente diferente al maquillaje lo ven este es mate este es brillante voy a poner un poquito más para que se vea mejor en la cámara si tienen que retocar el rimel lo retocan en fin miren le dio una apariencia totalmente diferente lo ven nada más con aplicarle un tono un tono brillante como les digo puede ser azul celeste como este que quedaría pues bonito pero puede ser un azul noche puede ser un morado brillante si tienen que aplicar el delineador nuevamente lo aplican porque recuerden que que de pronto lo van a utilizar para salir este maquillaje se los recomiendo si de pronto tienen que como les digo salir por la noche o algo así yo lo hice ahorita pues porque les estoy explicando pues compartiendo con ustedes recuerden siempre llevar del mismo maquillaje que se han aplicado por si tienen que retocar un poquito se ha caído se ha caído la sombra además de este de este tono por ejemplo azul claro lo hubiesen podido hacer por ejemplo con un tono ay se me perdió bueno por acá tengo una palética con un tono azul noche como este verde verde azul 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 rosado con toda esta parte de acá hubieran podido hacer de pronto la variación y se ve genial con la base mate y el toque de azul se ve genial entonces pues espero que les haya gustado chicas les recomiendo que practiquen que ensayen la creatividad igual está en ustedes este es un maquillaje en tonos fríos como digo al principio del video para recomendado para ojos claros azules las que tengan la fortuna de tener los azules verdes color miel amarillosos pero entonces hay que saber aplicar los colores la gracia y la técnica del maquillaje está en el difuminado dar muchos 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 círculos como pueden ver y si quieren hacerle una variación como la que yo le acabo de hacer miren que queda bastante bonito y pues nada visita mi canal Camila Andrea 20 y un besito adiós gracias